Dijo que es impresentable que actores políticos que han tenido cargos parlamentarios en la región salgan a decir que el solo anuncio es muy poco compromiso por parte de la Presidenta de la República, explicando que este anuncio viene aparejado de estudios serios. Mire, todo lo que signifique para conectar mejor específicamente a parte de Yanquibu y la gente de Alerce Norte, de Alerce Sur con Puerto Montt, bienvenido sea. Obviamente que de allí habrá que hacer otras tratativas, como por ejemplo, qué hacemos en la estación de ferrocarriles, cómo conversamos a lo mejor con nuestros microbuseros, nuestros colectiveros, con los medios de transporte, para ver qué hacemos de allí para acá, hasta dónde llegar a ese tren, todavía eso no está muy claro. El alcalde habló también de crear un sistema de taxis náuticos, los cuales podrían recorrer la costa de la comuna, descomprimiendo así las calles de la ciudad.